Especialmente para Buenos Aires, el Magnífico nos acompaña para bailar los sabrosos señales se titula La Danza de Petrito, el tema del tiempo de teluca. ¡Alarro a tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Danza de Petrito! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bario Pobre! ¡Garrenos Mandasma! ¡Dichos de Soy Familia Primero! ¡San Felipe de El Progreso! ¡Comicero Esquimal! ¡César FB! ¡La Comiba Malona! ¡Ajá! Famoso Toñito Vamos a bailar Un gusto placer en tu camina Otra vez para los cantos más dosos forever Bala de Acambay Se ve contigo Vamos a bailar El Diablo de Toluca Para Canelo Fantasma Ignacia Pireles Barrio Pobre Vamos a bailar Todos los chocos locos Saludos Fantasma Pancho Locos, Joentes Verdes Famoso Mayim Para la Bonita Pessy Perros con Sarna Allá Sabor Me permita carnales aquí Y en todas partes Niños Perridos Primos Forever Irvin Tempo Ocho Comigón Esposol de Sacambay Se ve timbal El Diablo de Toluca Vamos a bailar Vamos a bailar Esa mancha de ancha de pesito Para las cámaras que están de moda Sordero de Zilahuaca Santa Cruz Sordero El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca Juvia Para Marcos de Esmadre Isla Huaca Para la Farsa Sordera Para la Tremenda Pessy Para la Tremenda Pessy Vamos a bailar Covisión Esquipal Covisión Esquipal Covisión Esquipal Covisión Esquipal Covisión Esquipal Cámaras de Andermaría David Ballín Y la Bonita Pessy Qué bonita Venga el sabor Luces de arriba Luces de abajo El reto bueno Felicidades por el buen trabajo Para que son patos locos Pachecos Y como llevo el tiempo de Toluca Vamos a bailar El Diablo de Toluca Llegó el Pozole Pequeños goreños Tendidos acá A Capai City Allá Es el sabor Danza de pedido Pueblo Lobo Los Malogos Todos los simpáticos Calabis Paquito Brian La visita Pamito Chuy Y ahí Mateo Huepa Tiempo con el poderoso Tiempo de Toluca El Diablo de Toluca Vamos a bailar ¿Cómo dice? Bandas Unidas Los Malogos Que simpáticos Calabis Pachito Paquito Brian Palacero Pequeño Pequeño Kile Panafa 54 Luqui Parranderas Donce Peque Para Peña En tus madres Buenito Toñito Pequeño Censar Picacho Chavita Regal Y acá Siempre Etiopo de Toluca Rifando y controlando Siempre contigo La banda presente que está Que hoy nos acompaña En esta gran ocasión Tiempo Arribes